Hola amigos, soy Publio Romero, bienvenidos a El Chapucero. Pues continuamos con este conflicto militar entre Rusia y Ucrania, el cual hemos visto de manera reiterada que el mayor interesado en seguirle echando leña al fuego y que esto, y que la paz no impere y no cesen los ataques, ha sido el mismo gobierno de Estados Unidos, quien ha implementado de manera reiterada sanciones económicas a Rusia para intentar mermar su capacidad de ataque, a lo cual en una primera instancia funcionó, hay que decirlo, bajando el rublo a unos bajos históricos a nivel internacional, lo cual también terminó mermando en la economía de Estados Unidos, a la cual está viviendo una dura crisis, sin mencionar, y dejando aparte el conflicto que vive toda la Unión Europea por el desabasto de gas y sobre todo al ver que se acerca el invierno y no logran cubrir su necesidad de gas para toda esta zona. Pues en medio de toda esta tensión, Estados Unidos incrementa también su ataque, su embestida ahora contra el gobierno chino de Xi Jinping. Recordamos hace apenas una semana, funcionarios de Estados Unidos habrían visitado Japón. Ante esto, inmediatamente China prende las alarmas y anuncia que de ponerse un solo pie de parte de algún funcionario americano en suelo de Taiwán, esto arrancaría un conflicto inmediato. No se dio la situación, pero la tensión fue incrementando. Ahora ya es un ataque frontal. Estados Unidos, Joe Biden acusan al gobierno chino de Xi Jinping de solamente repetir como unos loros del Kremlin toda la propaganda que se ha estado difundiendo de parte del gobierno de Putin sobre el conflicto militar en Ucrania. Y no solo eso, sino ya amenaza con consecuencias si Pekín ayuda a Rusia a evadir las sanciones económicas. Esto se está poniendo cada vez más complicado y veremos cuál será la respuesta del gobierno de Xi Jinping. Con esto y más, vamos con nuestro amigo hasta Argentina, Diego en la lucha. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, público. ¿Cómo estás? Aquí desde Argentina, Diego en la lucha. Les mando un gran abrazo a los seguidores del Chapucero y síganme al medio RT Russian Today. Bueno, parece que el gobierno de Estados Unidos está muy, muy enojado con la República Popular de China porque a través del portavoz del departamento de Estados Unidos que se llama Ned Price viene criticando muy duro a China. De hecho, este lunes lo que salió a decir Price es que critica a China. ¿Por qué? Por la postura que está adoptando frente a Rusia con este conflicto, Rusia-Ucrania. Dice que China debería salir a condenar los actos brutales de Rusia en contra del pueblo ucraniano. Este, por supuesto, es el relato occidental, el relato europeo y estadounidense. Y ya sabemos que hay otro relato también que es el de la parte más oriental de Rusia en donde habla, por ejemplo, del comando Azov, ¿no es cierto? En donde fue reconocido en su momento por Estados Unidos y ahora parece que el comando Azov es un comando de patriotas. Bien, por un lado dice eso. Por otro lado, miren lo que dice. Que la República Popular China viene repitiendo como loros alguna de la peor y más peligrosa propaganda que emana y ha emanado del Kremlin. Ya está hablando de propaganda. Recordemos que el medio RT ha sido censurado en muchísimos países, ¿no? Coartando esta libertad de prensa que tanto dice defender Occidente. Pero parece que la libertad de prensa que defiende es de los medios privados, que tienen sus propios intereses, por supuesto. Fíjense que también Price señaló que la postura de Pekín sobre el conflicto depende de su credibilidad internacional. O sea, que China sea creíble o no depende de la postura que adopte sobre este conflicto. O sea, si la postura no es como quiere Estados Unidos, China pierde, según ellos, credibilidad. Habría que ver ante quién porque China tiene negocios en todo el mundo. Es un gigante. China, a ver, Estados Unidos no está acostumbrado a tener competencia y todavía no puede aceptar que China, en pocos años, va a superarlo económicamente a Estados Unidos. No puede aceptar que Rusia ha superado a Estados Unidos en tecnología militar, por supuesto, y que también es una potencia en ascenso. Y tiene la mala suerte, tío Sam, de que sean íntimos aliados tanto Rusia como China y con Irán también. Fíjense que dice en Ed Price que la República Popular China va a tomar sus propias decisiones sobre si todo que ha pretendido representar en el sistema internacional durante las últimas décadas incluido el énfasis en la soberanía estatal y la viabilidad de fronteras fue simplemente un espectáculo. Dijo informando que Estados Unidos y sus aliados vigilan el nivel de ayuda del gigante asiático al Kremlin. O sea, están muy atentos de que China no le mande armas a Rusia. Ahora, acá viene lo que siempre viene de parte de los voceros estadounidenses, la amenaza. Siempre después de un discurso de un vocero estadounidense viene una especie de descripción de lo que está pasando geopolíticamente y después la amenaza contra el país que consideran adversario o enemigo. Dice, por supuesto, si la República Popular China proporcionara armas, suministros, buscara ayuda a Rusia a evadir las sanciones, buscara ayudar a Rusia a evadir las sanciones, eso tendría graves consecuencias no solo de nuestra parte sino también de parte de nuestros aliados y socios. Bueno, creo que insisto, Occidente tiene que entender que por ejemplo el bloque asiático más allá de las alianzas íntimas entre Rusia y China tenemos a India que está muy cerca también de Rusia pues el principal comprador de armas por ejemplo de Rusia tenemos a Pakistán que ahora le está comprando mucho trigo a Rusia y tiene buena relación con Putin tenemos a Turquía que le compra mucho gas a Rusia también estamos hablando de países que son muy grandes son muy fuertes India es el segundo país más populoso más numeroso en cantidad de personas del mundo con casi 1.400 millones estamos hablando de prácticamente la mitad de la población mundial está del lado oriental así que yo cuidaría mucho más las palabras pero bueno esta es una estrategia que no sé si le ha resultado a Estados Unidos en este conflicto ahora bien lo importante es recordar también que el 6 de abril el ministro de asuntos exteriores chino Shao Liyan declaró que Estados Unidos tenía que dejar de echar más leña al fuego con sus sanciones y acciones coercitivas contra Moscú y afirmó justamente este vocero chino que los movimientos de la OTAN liderada por Estados Unidos aumentaron la tensión entre Rusia y Ucrania así mismo también dijo el vocero que había una encuesta que se hizo en China en la cual da los siguientes datos que el 89% de los participantes coincidieron en el que el país norteamericano utiliza la crisis para reforzar su posición hegemónica e intimidar o sea tiene un alto respaldo de la parte de la población en relación a lo que está pasando en Ucrania y acá también dice que el pasado martes el director de la CIA William Burns es importante este dato caracterizó a China de Xi Jinping como un socio silencioso de la agresión de Putin y así mismo previó que las ambiciones de Pekín lo convierten en el desafío geopolítico más importante del siglo XXI con esto cerramos como siempre les digo el minuto a minuto de Rusia Ucrania y de otros acontecerios a nivel mundial y cuestiones que los medios censuran yo lo pongo en mi canal telegram arroba diego en la lucha vengan suscríbanse a mi canal telegram arroba diego en la lucha acá no hay censura los espero y también en mi canal youtube diego en la lucha un fuerte abrazo a todos de la lucha de la lucha